Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Y puede descargar nuestra aplicación para Android y iPhone. Y continuando con más informaciones, motoconchistas protestaron frente a la Dirección General de Migración. Ellos denuncian que cuando los motoconchos están ofreciéndole el servicio a los haitianos, Migración los detiene. Y luego de que ellos le pagan $12,000, pues lo dejan en libertad, pero quieren someter a los motoconchos. El presidente de la Federación Mototaxi hace esta denuncia. La situación se complicó más cuando llegaron agentes de la policía y hasta uno de ellos resultó herido. El motivo es de que Migración tiene un abuso en contra de los motoconistas últimamente. agarran a un motoconista que lleva un pasajero haitiano, lo llevan a Migración, sueltan el haitiano por $12,000 pesos que le cobran y en el motoconista lo dejan preso y quieren someterlo. Y nosotros no vamos a permitir ese abuso en contra de los motoconchistas. Por eso hoy estamos aquí haciendo un calentamiento para que la autoridad de Comercio está en el asunto. Que no vamos a permitir que Migración siga atropellando los choferes de Santiago. Hoy en los motoconistas mañana puede ser camioneros, choferes de coche, caixitas. Nosotros no vamos a permitir lo que está pasando aquí hoy en día. ¿Se han reunido ustedes con el jefe de Migración aquí? No, nosotros no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con él, pero a nosotros no nos interesa reunirnos con él. A nosotros no nos interesa que se cumpla la ley como se debe. Aquí no es zona fronteriza para decir que nosotros estamos traficando haitianos y quienes lo trafican es migración desde la frontera que les cobra a los haitianos entre 15 y 20 mil pesos para caerlo aquí. Y muchos empresarios lo quieren trabajando y entonces quieren echarle la culpa a los pobres motoconchitas. Y nosotros no vamos a permitir ese abujo y ese atropello que toca a la gente. ¡Motos Mossos Unidos, jamás se vamos vencidos! 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 Y en otra información, un niño de 7 años murió ahogado en un río de San José de las Matas. El padre narra cómo sucedieron los hechos. El director de la defensa civil en Santiago, pues muestra su preocupación ante la cantidad de niños que han muerto ahogados en ríos y piscinas en los últimos meses. Buen día. ¿Qué nombre es suyo? El nombre mío es Junior. ¿Usted es el papá del niño? El papá del niño, sí. ¿Qué se dice? ¿Qué pasó? Hecho. Se fue con los vecinos, fue con los hechos fuera. En la corriente ya arrastró tres de los niños. Y no hemos puesto en el caído. ¿Arrastró tres de los niños? Sí, no hemos puesto en el caído del niño. Entonces, ¿el niño se fue con quién? Estaba con los vecinos, mi hija. Y andaba con los niños, con los niños de ellos y todo. Y yo me he cortado para ellos. Pero ahí, pues iba a salir otra vez con ellos, porque había personas más agresivas. Y por ahí, por eso. ¿Siete añitos? Sí, siete añitos. ¿Ese yo yo era creciente, de repente fue? No sé si fue. No he sido creciente, pero tenía muchas corrientes. Eso que me dicen, eran tres de los niños. ¿A qué hora fue eso? Ahí está, ahí como a tres. Tres y media. ¿El nombre es tu hijo? El Insomiguelo. Muy lamentable. ¿Pero estaban compartiendo? No, estaban compartiendo para allá. Entonces, de repente una creciente y arrastró tres. No te fue creciente, o la corriente está muy fuerte. Arrastró tres. El niño fue la víctima. ¡Guau! ¡Qué perro! ¿Estudiaba tu niño? Sí. Estudiaba ahí en el Poliaba. ¿El nombre tuyo cuál es? El número medio de junio de Moisés. Ok. Bien, cierre. Seguimos. Claro. Está moviendo a unos 19 kilómetros por hora. No, no. No, no. No, no. No, no. Y la Policía Nacional habla sobre la muerte de cuatro hombres en La Vega. Según testigos, varios individuos en un vehículo blanco iniciaron una balacera, dejando cuatro muertos y cuatro heridos. Bien, los agentes policiales inmediatamente tuvieron conocimiento de ese hecho. Se presentaron a la calle Salvador Beato, del sector Los Pomos, municipio y provincia de La Vega, donde se confirmó la información preliminar e inicial de que un conflicto producto quizá de la ingesta de alcohol, conflicto social, violento, pues varias personas resultaron fallecidas. En ese sentido, se hizo el levantamiento en el lugar del cuerpo sin vida del señor Tomás Liriano Veras, dominicano de 47 años de edad y quien falleció a consecuencia de herida de arma de fuego. También los agentes policiales se hicieron acompañar de todo el cuerpo investigativo para este tipo de casos, Fiscalía, Médico Forense, del INASIF, y se trasladaron hasta un centro médico privado donde recibía atenciones médicas a otro de los heridos, tratándose de Selin Carlito Guzmán Rodríguez, quien es dominicano de 35 años de edad y quien falleció mientras recibía atenciones médicas. Posteriormente, los agentes policiales se trasladaron al hospital Luis Morillo King, en la zona donde también recibían atenciones médicas a otros dos que resultaron heridos en el mismo hecho y que fallecieron mientras los médicos trataban de salvarle la vida, tratándose de Johnny Pie, de 35 años de edad, de nacionalidad haitiana, y Jendelfer, de los Santos Heredia, alias Brian, dominicano de unos 30 años. Y los familiares de las víctimas le piden a las autoridades que esclarezcan este caso donde fallecieron cuatro hombres. La pareja de uno de los fallecidos hace énfasis que cerca de su residencia hay un punto de droga. Nosotros los familiares de Selin Carlito Guzmán estamos demandando que las autoridades de La Vega, tanto policiales como judiciales, nos den respuesta a la muerte de Selin, que era un hombre muy correcto, un hombre de trabajo. Selin desde niño, solo tuvo un único trabajo, como 15 años trabajando con Joselito Mayella en Auto Mayella. Así que por eso nosotros pedimos que se aclare además cuál fue la situación, cuál es la razón por la que le quitaron los celulares a la persona que estaba en el lugar de los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió la noche con tu esposo? Yo te quiero explicar, te quiero decir, Santa, él estaba acostado y ellos enterraron dos, ellos eran cuatro. Supe que eran cuatro porque todos quedaron afuera y dos entraron para mi casa. Entraron dos, le tiraron un tiro y estaban comiendo a los niños, nosotros estábamos acostados. Yo vivo en Los Pomos, por allá, no al lado de mi casa, sino cerca hay un punto. El colmado del lado de él, le desbarataron la bebida. Eso fue un amasaje, que es lo que pasó. Y no se mereció una muerte así porque era un muchacho demasiado sano. Trabajaba en Auto Mayella, tenemos dos hijos, tengo 11 años, tenía 11 años con él. Él no se mereció morir así, me lo mataron en mí. ¿En qué sector ocurrió el hecho? En Los Pomos. ¿Cuántas personas eran los asesinos? Ellos mataron dos adentro de la casa. Fue a mi esposo y a uno, porque mi hermano estaba afuera. Estaban compartiendo afuera y ellos se mandaron cuando escucharon. ¿Pudieron verle el rostro? Yo nada más le vi los ojos. Los ojos, porque en realidad un tiroteo así. ¿A qué hora ocurrió el hecho? Eso como la 11 y algo por ahí, media, no sé, muy bien. ¿Nos han dicho que le quitaron los celulares? Mi mamá sale, mi mamá estaba trancada, ella reza, ella estaba rezando. Y ella estaba trancada, mi mamá sale con el celo en la mano y se lo quitan. No, no suprimos más nada. De esta manera llegamos a la parte final en lo que debes saber. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, nos encontramos en una próxima entrega de lo que debes saber por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones.